¡Suscríbete al canal! ¡Ninety seconds portrait! ¡Wow! Así que nada, lo que va a pasar es que cada 90 segundos voy a tener un cuadro Lo voy a tener que copiar en otro cuadro con mezcla de colores y toda la movida Así que nada, allá vamos Este que parece cool, madre mía, parece cool Vamos a ver el fondo así, oscurito, oscurito Tiene que ser oscurito, vamos hombre, vamos hombre Así, el fondo es... Me cago en... La estoy leando, la estoy leando El fondo es muy jodido por lo que estoy viendo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer así un poquito, madre mía Madre mía, pim, pim, pam, pim, pam Y lo que voy a hacer es Coger al tío este La que estoy leando para hacer la cara Vale, más o menos, más o menos, más o menos Válido, es válido, es válido Entonces vamos a hacer así un poco la cara Lo voy a dejar al color del lienzo porque al final va a ser igual Las orejas así a tope Me está quedando de lujo, las cosas como suelen Me está quedando de lujo Aquí le ponemos el cuello Tin, tin, tan, tan Y ahora le tengo que hacer A ver, vamos a ver, vamos a ver el cuerpo Hacemos así por aquí Pin, pam, pin, pam Madre mía, por Dios, que me está quedando un cuadro Se me acaba el tiempo Pero bueno Más o menos, más o menos Yo creo que está quedando como tiene que quedar Yo creo que más Pero más o menos solo Por aquí esto así Ti, 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 ti Se me acaba el tiempo Le voy a hacer los ojos por lo menos Super ceja Ojo, ojo Nariz Tacata Y venga, los pantalones así Más o menos Más o menos lo que viene siendo un Grado B, grado B No está mal, no está mal Ni para ti, ni para mí Ni una cosa ni otra ¡Oh! Que se me va el tiempo Vamos a empezar por el cielo azul El cielo azul Azul He dicho azul Azul Esto era más azul que me va a salir Ahí está, ahí está, ahí está Venga, esto mismo Muy mal, pero Creo que no me va a salir mejor Así que Hacemos ahora las nubes ¡Las nubes! ¡Por Dios! Venga, por aquí un poquito nubes Pin, 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 pin Pin, pom, 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 pom Pin, pom, pin, pom, 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 pin Las montañas Tenemos que hacer una más oscura que otra Esta no va a ser la de la izquierda ¿Sí? ¿No? ¿Sí? La de la izquierda Vamos Madre mía, lo que me parejo yo a Pablo Picasso En el nombre y poco más, ¿no? Porque Estáis viendo que Eh, era más oscura Eh, no tan oscura Ahí vamos Porque madre mía La que estoy liando aquí en el lienzo este Joder Si me viese mi profesora de artística en el colegio Joder Me estoy centrando en esto y no estoy haciendo la tía Vamos 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 Así, así Venga Ya está Ya está Una 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 Sí Vamos Bueno, no No me sale No me sale Aquí viene el lomo Aquí viene el lomo David el lomo Vamos a ver, vamos a ver Hay que hacerlo oscurito detrás del fondo Pero vamos, eh Tampoco nos vamos a complicar mucho No, esto no El cubo El cubo Por Dios El cubo El cubo Madre mía Parece aquí el nazarelo en Semana Santa Vamos a hacer así la cabecita Este se que mejor me está quedando, eh Madre mía Eso que parece el Efe Como la restauración Totalmente Me está quedando genia Vamos a hacer esto aquí No se nota que es una copia ni nada Por Dios Vamos a ver esos ojos Pim, 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 pom Y al final me salga a tiempo y todo Le voy a hacer aquí la marca de la oreja y todo Es que lo voy a mejorar aquí la diferenciación Hago aquí unos pisitos, pim, pam Ah, por cierto, tiene aquí un entrecejo Perfecto, vamos ¿Perdona? Hacemos así Tiriririrí Tiririrí, ahí, muy bien Necesitamos un poquito de gris Así un poquito más oscurito, perfecto Parecen así los cráteres, tocotó, tocotó Mira, me sirve para tapar, eso es genial Vamos a hacer, mira, la bandera da el mismo color No, no, vaya fail Por Dios En fin, esto que me ha pasado ahora es lamentable Totalmente lamentable Bueno, pues si os ha gustado estos vídeos así Pintando cuadritos, me dais al like Me lo comentáis o compartís, hacéis lo que os dé la gana Y si veo que os gusta, pues haré más retratos Que he hecho muy pocos Y nada, os dejo el link del juego abajo Para que juegue si queréis, es gratuito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!